hola cómo están bienvenidos a momento pink el día de hoy les voy a mostrar la rutina de lo que hago en las noches antes de dormir lo que como limpio mi carita y a la hora de dormir antes de dormir este aquí ahorita estoy en nuestro cama nuestra recámara pronto quizá les haremos el rom tour si ustedes lo quieren así que no olvides darle like y suscribirte si no lo has hecho porque sé que este vídeo y este canal te va a encantar así que empecemos y bueno ya estamos aquí en el baño bienvenidos al baño del tommy niche lo primero que yo hago es limpiar mi cara cabe destacar que hace rato llegué a mi trabajo estoy súper cansada pero pero ya estamos casi me traigo tanto como aquí hay que nada que ver como en la mañana pero siempre tienes que limpiar tu carita porque imagínense toda la suciedad que tiene la tierra el sudor entonces este yo lo que hago es limpio mi cara con una de estas toallitas con una de estas toallitas y lo que estoy usando de un tiempo para acá que a lo mejor algunos ya lo han mirado que yo lo uso aquí está uso este de garnier es muy muy bueno es agua micelar dice desmaquillante todo en uno desmaquilla limpia y reconforta y pues lo primero que hacemos es le ponemos el agüita y empezamos a desmaquillar miren la que decía que no tenía maquillaje ya esto te ayuda a relajarte a quitarte las impurezas del día y aparte todo este agüita es natural se las recomiendo muchísimo algo que quiero compartir con ustedes es como mi rutina que hago en la noche o sea no nada más rutina como de la cara y eso sino que hago cuando llego del trabajo pero si les gustaría que les compartiera eso pues denle like a este vídeo o dejenme los los comentarios si les gustaría para refrescarnos un ratito me voy a meter a bañar pero como aquí tenemos magia youtubera vamos a contar la cuenta de tres y yo voy a estar toda bañadita una dos tres ya ven les dije que aquí tenemos magia ya después de que pues nos dimos un pico baño donde nos pudimos relajar vamos a cepillarnos el cabello yo saben que yo no puedo dirigir este producto y se los dejo para algunas personas me habían preguntado y pues aquí está este siempre lo uso después de haberme salido de bañar y lo pongo en todo mi cabello es para que no se me maltrate si quieres saber más sobre este producto pues puedes preguntarme y yo te recuerdo pues mientras me cepillo el cabello los invito a que me sigan en momento pink en instagram y por último por último para relajarnos de este día muy trabajoso podemos ponernos una mascarilla antes de eso este momento de bañarnos de limpiarnos la carita tiene que ser un momento de relajación un momento que solamente para ti y yo me voy a hacer un masajito con este screw es este el screw me voy a poner un poquito de agua y me voy a poner un poquito de agua cuando lave conzima mmm la 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 cuando lave conzima mmm la 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 never comes in ma mmm la 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 cuando lave conzima mmm la 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 Y bueno pues ya después de limpiar tu carita Ahora si vamos a buscar las mascarillas Tengo pues ya bastante Y no he usado ninguna Vamos a ponerle a Tomás Él nos va a acompañar el día de hoy Vamos a ponerle este de Pepi Y yo voy a usar Si ustedes se acuerdan Del momento pink de la semana pasada Me llegaron estas dos De Ipsy Yo creo que voy a usar este El de Berry Yo este Y a Tomás le vamos a prestar El de Pepi Así que acompáñenos Aquí ya en la comunidad de tu camita Vamos a ponernos Yo siempre lo pongo en mi cama porque es el lugar donde me voy a quedar Vamos a poner este de Pepi Y este de Blackberry Y Tomás nos va a acompañar Así que Vamos a ver Vamos a ver que tal Ipsy Uy que rico Que rico Está bien fresco A ver Basto Eso parece una wifey Uy es igual que la mía pero en blanca Uy para Halloween ¿Te siento fresco? Sí La barba no te deja Nada más que por tu barba Bueno Vamos a ver una movie Un ratito Y en un ratito nos la quitamos Así que vamos a disfrutar este rato Este es un momento pink pues Si es un momento pink Ustedes también Si tienen su novio O su esposo Su tío o su abuelito Pueden tomar un momento pink Nuestro momento pink Es ponernos mascarillas Así que vamos a ver un ratito Así que vamos a ver un ratito La movie Bye bye Mil años más tarde Tres semanas después Muchos meses Creo que Niche es solo Lo más Ok Cheque Shhh Estoy quedando con Niche Sigue bien ¿Qué voy a despedir yo del canal? ¿El canal? Digo voy a despedir yo del canal Ya lo despedes No mire Oigan es que esto realmente era un momento pink Pero yo creo que ya me lo voy a quitar Ya tengo mucho sueño Uy realmente sentí que estaba en el cielo Uy aquí se me ardió un poquito Se me mire rojo Sí Mira Se me mire de aquí Hasta aquí el video de hoy Terminamos con momento pink Y los invito también a que me escriban Me gustaría que me escribieran en comentarios Cuál es tu momento pink del día de hoy Que fue algo que te gustó muchísimo Y que lo quieres compartir conmigo Con la Niche Muchas gracias por estar aquí Por acompañarnos En el momento pink Ay Ya te quedo dormido Aprovechemos que te quedo dormido Porque les quiero decir que próximamente van a ver Una broma Sí Es el nuevo broma de Tomasín ¿Qué les parece? Que hasta aquí el momento pink Nos vemos aquí el próximo jueves en momento pink Y el martes con un video nuevo en Tomi Niche Recuerden que el Tomasín a ver promocionaste en momento pink Ah, está demasiado relajado Videos todos los martes Y el Tomasín Por eso videos todos los martes O sea, el Tomasín Recetas y más Aquí pueden ver su página Su canal Gracias Nos vemos aquí Se propone más semana Bye Bye CC por Antarctica Films Argentina